Santa Sede. El Cardenal Sará pronunciará una conferencia en la Universidad Católica de Ávila. El Cardenal Robert Sará, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos y uno de los miembros más destacados del Colegio Cardenalicio, visitará España la próxima semana invitado por la Directora General de las Cruzadas de Santa María, Lidia Jiménez González. El martes 24 de mayo pronunciará una conferencia en la Universidad Católica de Ávila, dentro del marco de las actividades del Instituto Berit de las Cruzadas de Santa María y de la Cátedra Santa Teresa de Jesús de la citada Universidad sobre teoría de género, sus repercusiones. Esta conferencia se enmarca en un ciclo titulado Mujer, Familia y Sociedad. Tendrá la oportunidad de conversar con el Obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo. La visita del Cardenal Sará de Guinea tiene marcado carácter teresiano sanjuanista. El purpurado pidió expresamente visitar los principales lugares de la vida de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, en particular el sepulcro del místico castellano en Segovia. También se acercará a Toledo, en donde mantendrá un encuentro con el arzobispo de esa diócesis, Monseñor Raurio Rodríguez Plaza. Posteriormente se desplazará a la localidad de Torrijos, lugar de donde es natural el sacerdote secretario del Cardenal Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Según ha sabido religión confidencial, a lo largo de estos días también está previsto que se encuentre con varios obispos españoles, entre otros el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino.